Canta conmigo Cristo está aquí Su presencia siento en mí Padre honra, poder y gloria Aleluya Alzo, majestad Alzo mis manos Señor, te alabo, te adoro y te amo Aleluya Cristo está aquí Cristo está aquí Su presencia siento en mí Aleluya A su majestad Alzo, majestad Alzo mis manos Señor, te alabo, te adoro y te amo Aleluya Aleluya Una vez más Cristo está aquí Cristo está aquí Su presencia siento en mí Aleluya Aleluya A su majestad A su majestad Aleluya Aleluya Gracias por ver el video.